Miren, ahí está, ¿eh? Píntenlo bonito, ¿ya? La luz, tiene que tener un poquito, ¿ah? Porque si no, no vamos a ver nada. Vena, arteria, nervio intercostal. El azul. Ahí está la vena intercostal. La arteria intercostal. Y el nervio intercostal. El van intercostal. Una tareita ya tiene. Dicecar los espacios intercostales, el van intercostal. ¿Ya? Ya tienen chamba ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay que repasar los huesos, hay que reconocer bien las estructuras del mediastino superior. Lúsculos intercostales, van intercostales.